Si quieres grabar tus próximas vacaciones con una Action 3 o una Action 4, déjame darte algunos trucos y consejos para que esas grabaciones salgan mucho mejor y sean mucho más cómodas. Quédate, que comenzamos. Estos trucos y consejos que quiero compartir contigo son fruto de la propia experiencia personal. Me gusta un montón viajar con mis cámaras de acción. Son ligeras, son fáciles de llevar, entran prácticamente en un bolsillo y tienen calidad de sobra para hacer absolutamente lo que se nos pase por la cabeza. ¿Tienes más razones por las cuales no viajar con una cámara de acción? Ahora lo único que te falta es conocer estos trucos y secretos que estoy a punto de compartirte. Pero antes de nada, vamos a hablar de la configuración, la cual es súper importante para poder mantener una buena calidad a la hora de grabar nuestras vacaciones o nuestros viajes o nuestras aventuras con nuestros amigos y familiares. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la resolución. En mi caso, mi recomendación va a ser que grabemos todo en 4K. Podemos decir que es un estándar y grabar a menor resolución, en mi caso, yo al menos no lo veo. Pero si tú prefieres grabar a 2,7K o 1080p, es algo que perfectamente la Acción 3 como la Acción 4 puede realizar sin problema. Para poder cambiarlo y modificarlo, lo vamos a hacer de esta forma tan sencilla. Le pulsamos a esta opción que tenemos en su parte inferior y se nos despliega un pequeño menú. Aquí, como bien has visto, lo tengo configurado en 4K. Pero en su parte inferior vamos a ver una opción llamada fotogramas por segundo. Mi recomendación siempre es que la coloquemos a 50 fotogramas por segundo. Esto nos va a permitir que en una misma grabación tengamos varias cosas. Un gran equilibrio. Primero, la gran resolución del 4K. Esos 50 fotogramas por segundo nos van a dar esa frescura en imagen, algo como si pareciera un videojuego o en algunas ocasiones, incluso, algo que yo suelo utilizar mucho, pequeñas cámaras lentas. Súper interesantes y súper fáciles de implementar. Pero es que todo esto se complementa con un gran equilibrio en cuanto al consumo de batería. Algo súper importante en un viaje porque no vamos a llevar muchas baterías. Es más, no llevamos nada más que una dentro de la cámara y se acabó. Así que esta configuración al menos nos va a asegurar unas dos horas de grabación de forma continua. Por lo que, bajo mi punto de vista y experiencia personal, significan 3 o 4 días sin necesidad de cargar la cámara. Importantísimo. Sobre todo para esos días que se nos olvida cargarla o simplemente se ha quedado abandonada en la mochila o en el bolso. Por poca batería que tenga o que veamos en su pantalla, que podemos verla de esta forma, nos aseguramos que al menos vamos a tener una hora completa de esa duración de batería. Algo súper importante. Y vamos a grabar nuestras vacaciones. Dos configuraciones también súper básicas, las cuales también te hablaba hace unas semanas en un vídeo dedicado en configuraciones y trucos para otras situaciones, que te lo voy a dejar por aquí arriba, son precisamente estas. La del color y la del punto de vista. Si nos centramos en grabar la máxima calidad posible con estas cámaras es indiscutible que tenemos que activar el color a 10 bit. Y solamente vamos a hacerlo cuando pulsamos sobre ese botón y vemos ese pequeño cuadradito de color amarillo en la pestaña de color. Esto se llama de forma diferente en la Action 3, concretamente lo vamos a encontrar como de Cine Like. Pero tanto el de Log M que encontramos en una Action 4 como el de Cine Like en una Action 3 son exactamente lo mismo. Estamos grabando a 10 bit, que es lo más importante. En cuanto al campo de visión, lo vamos a configurar en amplio para que no haya demasiadas deformaciones y, bueno, toda la imagen sea lo más perfecta posible. Con esto solamente podemos ya pasar a los trucos. Si quieres saber mucho más de esas configuraciones, como bien te he dicho, tienes un vídeo dedicado por aquí arriba. Antes de continuar con los trucos, déjame decirte que si no tienes una Action 3 o una Action 4, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar siempre los enlaces a los mejores precios que podemos conseguir, tanto una cámara como la otra. Me da exactamente igual, siempre estoy mirando el mejor precio y te lo dejo por ahí en esos enlaces. Y si quieres aprender a manejarla al máximo, también por aquí abajo en la descripción te voy a dejar algunos enlaces que probablemente te interesen. Sin más, seguimos con el vídeo, que los trucos son súper interesantes. Ahora sí que sí, hablando de los trucos y las cositas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para ahorrar tiempo, para no estar pendiente de la cámara y que todas las configuraciones sean mucho más rápido. El primero de todos es un botón físico que encontramos en el lateral de nuestra cámara y que nos va a permitir cambiar de modo foto a modo vídeo a modo timelapse de una forma muy sencilla. Solamente pulsando en ese lateral vamos a encontrar aquellos menús que nosotros hayamos configurado y concretamente quédate con eso, que nosotros hayamos configurado, porque esta opción es perfectamente configurable. Si nosotros vemos de derecha a izquierda vamos a ver que aquí tengo foto y vídeo, pero si le doy a los tres puntitos de esta parte superior, si te das cuenta vamos a tener modo foto, vídeo, slow motion, timelapse, hyperlapse, reproducción, todas las opciones que nosotros queramos tener. Simplemente tocarlas y se activan. La configuración viene muy bien para poder cambiar muy fácilmente sin ni siquiera tener que mirar la propia cámara, porque con darle dos veces en el botón he entrado en modo vídeo. Algo que, oye, no estamos inventando el mundo cuando decimos que esto también se puede hacer tocando la propia pantalla, pero hay veces que no queremos hacerlo o simplemente que nos viene mal. Así que hay que sepas que ese botón existe. El segundo truco es uno de mis favoritos, la posibilidad de que este botón de arriba, el botón de grabación, también sea el botón que enciende y apaga la propia cámara. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra cámara en nuestro bolsillo, solamente tendríamos que pulsar una vez en el botón de grabación y la cámara se encenderá y comenzará a grabar en ese preciso momento. Cuando le volvamos a pulsar, solo una vez, parará la grabación y se apagará automáticamente la cámara. Y déjame decirte que en la Action 3 y en la Action 4 este sistema funciona muy rápido, sobre todo si hace unos minutos que lo hemos usado. La cámara se queda como una especie de stand-by, no termina de apagarse del todo, pero sí que es cierto que ahorra batería, por lo tanto es súper interesante. Y nos permite iniciar la grabación a la misma vez que se enciende la cámara y no tener que llevar siempre las pantallas encendidas aunque no estemos grabando. Esto es muy sencillo de poder activarlo. Se llama Snapshot y lo vamos a encontrar en los ajustes de nuestra cámara y también podemos toquetear un poquito la configuración porque a lo mejor no a todo el mundo le interesa grabar vídeo o a lo mejor no a todo el mundo no le interesa hacer fotografías. Así que vamos a desplazar de arriba a abajo, nos venimos a lo que parece un engranaje o una tuerca, sin más, le pulsamos y la primera opción de todas se llama Snapshot, que si te das cuenta en mi caso pone última configuración. Cuando le pulso vamos a ver que está activo en esa primera opción, ahora mismo estaría desactivado o ahora mismo estaría activado. Y aquí podemos elegir qué queremos hacer, vídeo, hyperlapse, última configuración. Bueno, en definitiva podemos ir cambiando e ir ajustando nuestra cámara en función de lo que nosotros vayamos a realizar. Si vas a realizar durante un viaje grabaciones de vídeo, pues lo puedes configurar directamente en vídeo. Pero si por ejemplo vas a hacer un hyperlapse, pues directamente lo configuramos en hyperlapse. El tercer truco es la de apagar la pantalla frontal. Esta pantalla frontal es súper interesante sobre todo de cara a cuando vamos nosotros a autograbarnos, pero no siempre necesitamos que esté encendida. Y tenemos varias opciones para poder encenderla y apagarla. Déjame enseñarte cómo se hace, porque es súper sencillo y podemos hacerlo directamente aquí en los ajustes. Si te das cuenta, esta opción ya nos pone la de predisolación de pantalla individual. Esto que esté activo quiere decir que la pantalla frontal esté apagada, no esté gastando nada de batería. Algo que nos va a permitir ahorrar un montón de batería, pero siempre estará apagada la pantalla frontal y siempre estará encendida la pantalla trasera. Y si nosotros queremos cambiarlo, es decir, tener encendida la pantalla delantera y apagada la pantalla trasera, pues esto tiene un truquito y está escondido en otro sitio. Para ello, nos vamos a venir a este botón lateral del QS, el cual hemos hablado a lo largo de este vídeo. Y vamos a darle a los tres puntitos, siendo rápidos. Y quiero que te des cuenta esta opción que nos aparece aquí, la de cambio de pantalla. Cuando la activamos, nos va a aparecer que la pantalla trasera está bloqueada, por lo tanto apagada, porque la pantalla que está funcionando es esta pantalla frontal. La cual nosotros podríamos cambiarla, es decir, le puedo pulsar al botón de QS, lo dejo sin hacer nada y ya automáticamente esta pantalla delantera se ha apagado, mientras que la trasera tiene visión de imagen. Algo súper interesante, sobre todo para poder cambiar entre ese tipo de entornos. Una grabación delantera, grabación trasera y ahorrar el máximo de batería posible. De una forma muy fácil, puedo seguir cambiando de modo, muy muy sencillo, gracias al quickshifter o la forma de cambiar entre los diferentes modos, pero hacerlo también con una pantalla frontal apagada. Es tan sencillo como eso y ahora podemos cambiarla. La de atrás se bloquea y la de adelante es la nueva encargada de mostrarles la imagen. Si ves que con los botones no te apañas, también podrías hacerlo mediante los gestos, deslizando y ya se ha vuelto a apagar la delantera y encender la trasera. Esto para quitarlo es muy sencillo, nos volvemos aquí, tenemos que ser rápidos y poder apagarle este cambio de pantalla y ya de esa forma se volvería a encender con normalidad la pantalla delantera de nuestra cámara y poder utilizar las dos. Por último, quiero que te des cuenta que tenemos unos LED en esta parte superior, LED de color verde, tanto ahí como en esta parte de aquí. Bueno, pues yo cuando suelo ir de viaje los LED suelo apagarlos, de esta forma me va a permitir grabar cuando realmente quiera sin llamar demasiado la atención. Y sin que haya una lucecita de color rojo parpadeando, como diciendo, mírame, mírame, mírame. No, yo prefiero apagar. Y eso junto con los sonidos es algo que también vamos a encontrar dentro de los ajustes, que vamos a encontrar muy fácil. Nos venimos otra vez al engranaje, vas a ver por aquí los sonidos, que también podríamos quitarle todos los pitiditos que tiene la propia cámara. Y los LED los vamos a desactivar de esta forma en particular. Cuando los apagamos, se apagaban los LED y ya directamente no llamamos la atención. Nosotros, con nuestra pantalla, vemos lo que estamos grabando y se acabó. Y nada más, con este pedazo de vídeo de configuraciones, sobre todo pensadas en los viajes para nuestra Action 3 o nuestra Action 4, me despido. Espero que te haya gustado. Si quieres ver algún otro vídeo relacionado o seguir aprendiendo cositas sobre tu Action 3 y tu Action 4, te voy a dejar una lista de reproducción por aquí que probablemente te interese. Y por aquí te suscribes al canal para no perderte absolutamente nada de lo que va a venir en las próximas semanas. Ojo, es súper importante. Hasta entonces. Chao, chao.